nuevo vídeo de santiago de veraguas panamá y el tema comunicaré sobre los siguientes eventos que ha ocurrido en ecuador como en japón no es ni sorpresa ni algo que debíamos ver como raro ya que el clima ha cambiado y hasta hoy hemos visto desde su inicio de esos cambios terremotos tsunamis volcanes en erupción cambio de temperatura entre otros la forma más fácil de saber si va a haber más cambios es viendo un mapa desde el primer cambio terrestre global mundial eso es fácil y si decimos que en los estados unidos habrá un gran terremoto posible si es posible en un territorio muy grande y tiene muchas muchas líneas donde provocaría un gran temblor no como en el sur de américa no como en centroamérica y otros países en europa o diversos continentes pero si muy grande no es de sorprender más panamá debe prepararse no estar con temor pero si cuidamos el ambiente posiblemente nos preparamos así que pensar que nada va a pasar es como sentarse sobre una bomba nuclear y pensar que eso nunca se podría ir a ir a ir a una explosión y matarnos o ponerse un arma en la cabeza y pensar que aunque hunda el gatillo nunca nos mataría así que no se sorprendan y porque en los medios digan que no pasará nada es más posible que que decir lo que no pase así que habrá más eventos pero siempre nos sorprenderán anticipémonos a las cosas y vayamos apuntándonos hacia la línea de preservar lo que tenemos y cómo ejecutamos un plan mundial para depurar o curar la capa de ozono sellándola y no pensando en guerras desde santiago de braguas c9 juan álvarez panamá y y y